Cabrones, nada, que a ver cuándo se os ve el pelo, colega, que se os ve menos que un billete de 500, la hostia. Nada, oye, que me alegro mucho de lo que estáis consiguiendo y que esto es el principio. ¡Ereli Cuñe está en la casa! Bro, me flipa, te lo juro, me flipa. Es que brutal, qué cacho de algún primo lo vais a petar. ¡Ereli Cuñe está en la casa! ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo va ese disco? No salís del estudio ni para atrás. A ver si quedamos algún día y tomamos unas cervezas o algo. Y nos contáis cómo va el todo, tío, cómo van los temas. Venga, nos vemos, a pasarlo bien, cabrones. ¿Qué tal, chavales? Nada, que a ver cuándo os dejáis ver, por la rocha, ¿o qué? Que, nada, ya sé que estáis currando como perros, que al final es vuestro sueño, estáis currando y que todo lo que estáis consiguiendo es porque os merecéis. Pues esto ocurre. Pero vaya, a ver si os dejáis ver un día y no os actualizáis, hombre. ¿Qué se cuenta de VIVI Cuñe? Ha sido un placer haber crecido con ellos y se merecen todo lo que tienen. Un abrazo grande. Tú, Nadia y Rubén, que os quería enviar este audio para deciros que me encanta lo que estáis haciendo, que quiero que sigáis así, que managro mucho por vosotros, que managro un montón. Llevamos juntos toda la vida. Para mí sois como mis hermanos y ha sido un orgullo veros crecer todo este tiempo y cumplir uno de vuestros sueños. Yo el de Julio ando con vos, visto de Grammy, no de Dior. Me trago el humo de los porros y no fumo. Si llegan hate es por envidia de alguno. Si fallo me callo rectifico y asumo si me rayo mal estudio, you know. Cantero como el Faris, hija. I am still rapping sin más. Me quedo hasta las tantas y me pincha el rap. Una rubia me dijo que soy un chico especial. ¿Quieres más? Toma más. Esto es a todo gallo, toretto y de rock va por detrás. Somos Marit y Bardi y no paramos de ganar. Ronkeando récords como Atul Yabar. Na, na, na. Las manos arriba no paran de saltar. Na, na, na. Todo el mundo cantando y sin parar de bailar. Na, na, na. Esto es Karen la fina, sabe rica y natural. Ja, ja, ja. Esto es Ereli Cuñi en la casa hasta el final. Entro en el beat como al que se la suda todo. Luego soy el que más controlo. La pureza no se encuentra en visitas ni follows. Por eso tú vas a Londres y yo a Peterborough. Ja, ja, ja. Yo sigo en mi barrio tomando tercios. Con mi hermano José, con mi hermano Borja, con mi hermano Sergio. Ya fuimos familia al conocernos en el colegio. Mantener los tuyos a estas alturas es un privilegio. Tu cara de serio me hace reír. Yo juego con Puskas y Ribery. Un balón de oro y un MVP. No compares tu grupo con mi Dream Team. Me voy a pegar ahora que las barras están de moda. Me siento del bosque sopoca broma. Si quieres de esto pues toma, 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 toma. Nos vamos a pegar como hematoma. En mi barrio, en tu zona. Vamos a poner en su sitio a Pamplona. Quieres intentarlo pero esto es too much. Tu cara de malo, no me la trago. Sacamos un nuevo disco para hacer estragos. De nada por esto es un regalo. Como Juanfra nos recuerdan por nuestros palos. Gracias por ver el video. Sus manos al cielo. Mi alma pa'l cielo. Mis letras al cielo. Pero el corazón al suelo. Dicen que le doy importancia a las cosas que no debo. Pero lo hago inconscientemente. No es lo que yo quiero. Mi mente y mi subconsciente en otro bucle de nuevo. Y ya no sé si salir. O quedarme en el agujero. A veces pienso que no puedo. A veces pienso que me caigo. Me ponen un pumba porque así me distraigo. Pero a veces ni me lo haigo. Porque mi cora y unay no se entienden con mi saico. Rodeo de gente y a veces me siento solo. Solo consigo entenderme en un bolo. Mi cabeza le da bola. Predicando bulas. Como en un monasterio critican vicios y gulas. La soga al cuello me anula. Coraza de titán. Corazón de cristal. Todo se queda frío si me pongo a recitar. Tengo que ser cauto. O me empiezo a automedicar. En el borde del precipicio contemplando el fracaso. Me siento la gota que colma el vaso. Que me ahogo cuando doy un solo paso. Que me pesa. Pero paso. Mi cora secuestrado en el desván de mis recuerdos. Haciendo una velada contra mis remordimientos. Creo que no puedo. Necesito un descanso. Pero cuando descanso es cuando más pienso. Y pienso, y pienso, y pienso. Y no vivo. Mirando en el espejo. Mi rostro sombrío. Todos dicen que disfrute de los que están conmigo. Ven la sala llena. No el estudio vacío. Las luces apagadas. Todo se me viene de encima. Todo se me viene de encima. Sus manos al cielo. Mi alma pa'l cielo. No, no sabes lo que sufro día, día. Lo que sufro día, día. Con la brújula de Jack para buscar la salida. Sus manos al cielo. Mi alma pa'l cielo. Mis letras al cielo. Pero el corazón al suelo. Pa' rapear no hace falta ser un black man. Ni presumir de movidas con la pasma. Hace falta calle y doble H en tu plasma. No hablar de yo sentado con tu tele de plasma. Confundís visitas con éxito. Después de tantos bolos ya tenemos nuestros equitos. Solo escribís todo, fumaos y eso le resta mérito. Agujas en bolsillos y sin ser diabéticos. Disfraces de raperos que van de finos. Fakes arrepentidos, fachas en camerinos. Ellos quieren comprarme, pero no les sigo. La cuenta vacía, pero duermo tranquilo. Luchadores en la calle. MMA. Hemos perdido colegas por un MD más. Había precipicios, los pudimos esquivar. Había muchos vicios y me enganché al rap. Bueno, bueno, esto ya me vale. Tíralo a tu hermano. Tú no, tú no, tú no, tú no. Tú no sabes qué decir, tú no sabes de qué hablar. No sabes qué es fluir y no sabes qué es rap. La Francia de Petit, la volea de Tidane. My prima, about to rest in peace on the tracks. Biddy on the drums, Rappers 96. Solo tengo dreams, llegaré al final. Todo focus en mí, pero lo veo normal. Desde la tercera cuerda como Rob Van Damme. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú Biddy, pero no habíamos quedado que íbamos a hacer rap. Cámbiame la base a rap, ¿o qué? Quiero pipir tranquilo, brindar como Echandón. La de salir en Forbes o tener un galardón. Partirme la camisa como camarón. Compartir el hacha en el Ragnarok. Tu mierda se derrama, sube el precio y derrama. Esto es Canela en trama, como el pipe pa'l derrama. Tú una peli sin trama, rellena de drama. No busco la fama, soy campeón como Maidana. Soy campeón como Maidana. Soy campeón como Maidana. Ere el iconista en la casa. El negro y el bianco Tiaramente verde y cielo alto Brila en el fondo En la multitud y en el huevo Te amo, te amo A mí yo de niño le digo que te amo Por, 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 por eso salimos de lo malo Con mi corazón de niño te digo que te amo Por eso salimos de lo malo De lo malo, de lo malo Los niños sonrían si tienen un balón Yo sonrío si recibo tu cariño corazón Ya no hay oscuridad en mi habitación Ya no pienso en na', pero pienso en to' Estaba en ruinas en mi interior No pasa na', ya estoy mejor Vivo día a día, ya no espero lo peor Y si mañana sale el sol Y si mañana sale el sol Seguiré sonriendo y cantando esta canción Con mi hermano Rubén y mi hermano Aitor Cantando mis penas, curando mi corazón A mí yo de niño le digo que te amo Por, 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 por eso salimos de lo malo Con mi corazón de niño te digo que te amo Por eso salimos de lo malo De lo malo, de lo malo Salimos de lo malo Salimos de lo malo y de lo peor Salimos ante todo y en cualquier situación Decían que se acababa, pero nada cambió De la vida a un creyente, de las penas cliente Aunque quieran tumbarme, yo seguiré presente En los malos momentos nos mantuvimos fuertes Fuertes ante todo, como siempre De mi vida soy el protagonista Quería ser humilde, pero mira el carisma Quería ser mi madre y descubrí el freestyle Quería ser mi padre, pero yo soy artista No sé si lo elegí o es que me topó Esas cosas solo pasan, no hay ninguna razón Con mi hermano Unai, con mi hermano Aitor Cantando mis penas recupero la ilusión A mi yo de niño le digo que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te De la plata al oro como Toto y Manel No importa que caigas y te pones en pie La vida no es fácil pero a veces está bien No lo crees y no lo ves y si lo ves y te lo crees Si quieres ayuda, llámame Necesito cura, ámame Yo solo en mi cuarto siempre cantaré Por los que ya no están y se fueron para siempre Y prende la música pa' que suene Traigo para ti una rosa y dos claveles Una foto en Cibeles, un viaje a las Eicheles Disfrutaré la vida antes de que suene el timbre Dale al replay, somos de ley Lo que hay es lo que veis Nada de fake sonando en live Esta es mi live y este es mi game Que no importa si pasan los años El tiempo cura todos los daños No olvidaré que me hizo aprender De mis errores y fallos Que no importa si pasan los años El tiempo cura todos los daños No olvidaré que me hizo aprender De mis errores y fallos Cántame y dime que me quieres más Cántame y haz que todo el miedo se vaya Cantando mis penas, pa' que no duelan Quitando tus penas, para que no temas Jugando a quererme, para ver si cuela Quemado entre tus labios y la hoguera La vida son dos días y ya estoy de resaca Cuando menos te lo esperas la vida te ataca O juegas bien tus cartas o te mata Aguantando golpes como una piñata Mi cabeza un desastre, mi cora un desastre Pero eso de ganas no me gana nadie Puntos suspensivos, tequeros en braille La mala costumbre de centrarme en los detalles Y ya ves que no todo es sencillo Cuando quieren apagarme es cuando brillo Cuando quieren silenciarme chillo La vida o la muerte, un juego de niños Que no importa si pasan los años El tiempo cura todos los daños No olvidaré que me hizo aprender De mis errores y fallos Que no importa si pasan los años El tiempo cura todos los daños No olvidaré que me hizo aprender De mis errores y fallos Cállame y dime que me quieres más Cántame y haz que todo el miedo se vaya Cállame y haz que todo el miedo se vaya No me hace falta na' pa' escribirme este cacho Me meto al estudio de resaca y me lo grabo Papi esto está hecho pa' los que dan en el clavo Clavo, ocho barras como el chavo Fuck boys, bienvenidos a la city del pañuelo Donde hay pseudo raperos que les mata el ego Eso tiene verdad pegada como cancer veros Si tiene doble cara fijo se caen en el suelo Café con Baileys, ciego de ron Dentro de cabas y mirar el reloj Los ojos hachinados y lleno el corazón Esto va pa' mis compadres fieles a su condición Tinta directa, la piel como el blister Soy el emperador Adriano en el inter Aquí no se finge, nadie se rinde Cada día más grandes, cada día más firmes Full eyes como Easy A Esto es lírica, pura química Si no tienes na' te doy mi mitad Es mi mínima y ni tu máxima El que se las da de profesionales porque no lo es Si te sube el precio no es colega Es interés Mucho interesado men Poca gente fiel Fuck men Escuchas a los mismos desde los 15 Eso es porque estás hecho pa' tigres no pa' linces This is real men, manejamos el business La 014 con la 015 Tardes de parque, noches de perros Me meto en un bar hasta que lo cierro Ya pierdo la cuenta cuando pasa el sexto Una cada cuatro años, comaño y siesto Me meto al estudio, soy el mejor Me he tido otra barra, es una demostración Saliendo de fiesta, perdiendo la razón Noches de aquelarre, brujita, verón Ser gángster ya no es lo que era Lo que más tengo es clase, no hablo de escuela Te lo digo en tu idioma, para que me entiendas Te estoy padreando y encima me la pela Tú tienes likes, nosotros likes No lo hacemos en euskera, pero son las mismas vibes Ser él y cuñi siempre juntos como Bonnie and Clyde Y éramos hermanos cuando solo era Unai ¿Quieres criticar? Sin mi lírica Y a la mínima, vas de víctima ¿Quieres la razón? Pero ni mirar ¿Quieres rapear? A Indoriginal Tienes un problema, te ha hecho la mitad del tema Y ni te enteras, aun así rompo sus esquemas Y eso les quema, dejando raperos en casa como cuarentena Ahí lo llego El disco sigue como un concepto... Sí, sigue el concepto de ángulo muerto Que es lo que significa un ángulo muerto Que es lo que no se percibe con la mirada Lo que tú no ves, no puedes percibir Y es un poco eso, lo que intentamos transmitir Es aquello que no se ve de nosotros Fuera de los escenarios, fuera de la red social Sino más como un... Unai Rubén y Aitor No un... Personas, ¿no? Personas, sí Las personas, y es de todo Pues tú escuchas, cuando escuchas el disco Tú escuchas y pues dices Que sinvergüenzas Y luego dices, ostras Y nos desahogamos Y tenemos temas más sensibles Y tenemos temas más incluso hasta románticos O sea, pues como todos nosotros Y está todo hecho íntegramente en la bajera esta Sí, eso es Pero bueno, es un interludio Que sin más es un break Que es un minutito de una base Que me gusta a mí, le gusta a ellos No le metimos canción O sea, no le metimos letra Pero queremos tener ahí Como para que la gente que le gusta Las bases de rap y tal, bailarlas Pues ahí, sin más No tiene mensaje Es el paseo Che Ooh Ooh Mmm Let it burn Ooh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no crecí escuchando ni Biggie ni Tupac, de fondo marea, estopa y la fuga. Mi gente es mi referente, eso no me preocupa, no pude elegir, pero este es mi lugar. En mitad de un concierto con la boca seca, mirando a los míos, siguiendo en línea recta. Me voy pa' Madrid y acabo en Vallecas, con una bandera firmada y una camiseta. Un tío cocinero, un hermano camarero, de nombre barrio, de apellido obrero. Tiramos para adelante aunque todo esté mal, siguiendo los códigos de un código postal. Sí, 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 sí. De un código postal, 014, yeah, yeah, yeah. Ereli Cuñi está en la casa. Noches largas. Esto es Ereli Cuñi en tu casa y en el pub. Fiel hasta movida como cap o plaza en el trap. Fuck, niño toma tu starter pack. Tango, te pongo a bailar, tango. Nací en la época del Valencia de Champions. Ser calle pa' muchos ejercito mi ñanco. Yo no compro ni vendo y aún así me la banco. El ídolo de tu ídolo como Pablo Aymar. Cumpliendo sueños de rojo como Aymar. Mi voz, la única que no se va a lo easy. Marcando de cabeza en la final. Ahora apoyan menos, antes apoyaban más. Triste, pero es la realidad. Pero la gente que apoya ahora vale más. Nunca te subas a un barco si te vas a tirar. Soy donde se cumplen los sueños, donde caminan despacio. Pero poquito a poco se nacen del alma y mueren tus labios. Cantándote mis canciones, la vida vivo pasando. Siempre lucho por lo mío, lo bueno se queda, lo malo pasando. Soy donde el nazareno cuida a mis mayores. Donde las gitanas le lloran y tiran flores. Donde cantan las aetas y suenan los tambores. Los sueños no se cumplen, pero aprendes de valores. Y mírame en mi barrio así que ya lo ves. No me olvido del ayer. Una parte de mí sigue viviendo en Sahel. Soy una parte del barrio, estoy mirándolo. Soy la vista del monte que está rompándolo. Todo criticando el panorama y apoyándolo. Lo de hacerle el amor estoy dejándolo. Pensaba en salir del barrio, pero tanto no. Vuelvo en los recuerdos buenos que me dan, dolo. Que se me cae el alma si te canto. Que si queramos buenos coño, pero santo no. Que me perdí en tu encanto, me muero si te canto. Me vuelvo en los recuerdos que me dan, dolo. Que me perdí en tu encanto, me muero si te canto. Me vuelvo en los recuerdos que me dan, dolo. Que me perdí en tu encanto, me muero si te canto. Que si queramos buenos, pero santo no. Soy donde se cumplen los sueños, donde caminan despacio. Pero poquito a poco se nacen del alma y mueren tus labios. Cantándote mis canciones, la vida vivo pasando. Siempre lucho por lo mío, lo bueno se queda, lo malo pasando. La mañana reza el rosario, reza el rosario. La madre perdió al hijo, ahora va al confesionario. La vida no es fácil, hay mil calvarios. Pero no hay ningún orgullo como el de barrio. Aunque pierda los modales, sigo elegante. Mirada pa'l frente, tiro pa'lante. Yo presumo de mi gente, mis comandantes. No me fijo ni en las joyas, ni en los colgantes. Ni en joya ni en colgante, salimos siempre adelante. De calle, pero elegante. El barrio estuvo delante, nos pusimos los guantes. Y logramos hacernos grandes. Que ya no somos los de antes, problema comandante. La vida se hizo interesante, la calle como traficante. Mira, dice pa'lante, haz lo que quieras mientras cantes. Haz lo que quieras mientras cantes. Que yo canto lo que quiero porque... Soy donde se cumplen los sueños, donde caminan despacio. Pero poquito a poco se nacen de alarma y mueren tus labios. Cantándote mis canciones, la vida vivo pasando. Siempre lucho por los míos, lo bueno se queda, lo malo pasando. No encuentro la salida. Vida mala, me la canto y me la bailo. Vida mala, vivo rápido y mi vida se acaba. Llevo meses encerrado en... La vida mala, vida mala. Estoy encerrado en la vida mala. No encuentro la salida. Mi alma está cautiva. Mi mente fugitiva. Mi mente fugitiva. Tirando para arriba. El destino dirá si estaremos en la cima. No me adapto al tiempo, no me adapto al clima. A veces vida mala y a veces buena vida. Día, día, día. Una birra en la maría y sonrío todo el día. Se es feliz con poco, el Juan Garme lo decía. Un beso pa' mi abuela y mi tía. No me hunde la pena ni la melancolía. Salí de un barrio obrero. Digan lo que digan. Crecí en un barrio obrero. Digan lo que digan. Y sigo entre dos barrios de por vida. Uno, tres, uno, dos, para siempre. Ahora en los estadios la hay curriñas de delincuentes. Por eso la buena vida a veces tiene restos de... Vida mala, me la canto y me la bailo. Vida mala, vivo rápido y mi vida se acaba. Llevo meses encerrado en la vida mala. Vida mala, estoy encerrado en la vida mala. No encuentro la salida. Mi alma está cautiva. Mi mente fugitiva. Vida de derroches, de baches y caprichos. Que yo iba a cambiar cuantas veces me lo he dicho. Por malas decisiones, perdido en lo que elijo. Intentando seguir, mirando un punto fijo. Yo dije que iba a cambiar. Lo he dicho ya tantas veces que ya cansa. Creo que ya he perdido la esperanza. Cuando creo que basta, me pongo a los míos a la espalda. Por aquellas tardes que hicimos el plan B. Por aquellos findes donde fuimos grandes. Quisimos ser felices y fuimos ignorantes. Ojalá los tiempos de antes. Era el pan de cada día. Ahora es tarde para alegrías. Creyendo en la buena vida. Teniendo restos de... Vida mala. Me la canto y me la bailo. Vida mala. Vivo rápido y mi vida se acaba. Llevo meses encerrado en... La vida mala, vida mala. Estoy encerrado en la vida mala. No encuentro la salida. Mi alma está cautiva. Mi mente fugitiva. Tus manos las mías, desliz tras desliz. Te traigo los versos que me hacen llorar. Y al ver que en el mar no hay hueco para mí. Y la luna me dirá. Que el sol no se ha puesto pa' ti. Y en mi laguna se verá reflejado tu carmín. Y en mi corazón siempre fuiste intrusa. Y ahora quieres convertirte en musa. Sentada en el faguán del Edén. Su moño retó al aire que inhaló. Y aunque te ponga cara de malo. ¿Quién te escribe cada anochecer? Cada anochecer, cada anochecer, cada anochecer, cada anochecer. Cada anochecer, me levanto, te echo de menos. Quiero volverte a ver, regalarte mil tequieros. Hasta el fin, esto va por ti y por mí. Encontrando el camino que me lleve a tu jardín. Me siento fuera, pero más dentro que nunca. Te canto bulerías mientras te bailo una rumba. Tu mirada no la olvidaré nunca. Nunca salud y libertad hasta la tumba. Hasta la tumba. Oh, oh. Hasta la tumba. Oh, oh. Hasta la tumba. Oh, oh, oh. Tus manos, las mías, desliz tras desliz. Tus manos, las mías, desliz tras desliz. La luna complejada del mirar de tus pupilas. En las tardes frías, tu sonrisa me abriga. Quizá no te das cuenta cuando me miras, pero no contengo esas ganas escondidas. Ya he perdido la noción del tiempo. Las horas fueron segundos, los días momentos. Se funden las miradas con la fuerza del viento. Los te quiero se perdieron en el último aliento. Yo tan chico de parque que cuenta sus complejos. Tú tan chica elegante que borra esos complejos. Rezando a lo que sé, buscando un consejo. Para juntar suspiros hasta volvernos viejos. Diciendo que no puedo, diciendo que te quiero. Diciendo que yo quiero seguir tu piel. Perdido en tu veneno, inundado de miedos. Caminos separados al anochecer. Diciendo que no puedo, diciendo que te quiero. Diciendo que yo quiero seguir tu piel. Perdido en tu veneno, inundado de miedos. Caminos separados al anochecer. Diciendo que no puedo, diciendo que te quiero. Diciendo que yo quiero seguir tu piel. Perdido en tu veneno, inundado de miedos. Caminos separados al anochecer. Brindo por todos los que estuvieron ayer Por mi familia y mis amigos también Represento al barrio que me vio nacer, que me vio nacer Represento al barrio que me hizo crecer, que me hizo crecer Brindo por todos los que estuvieron ayer Por mi familia y mis amigos también Represento al barrio que me vio nacer, que me vio nacer Represento al barrio que me hizo crecer, que me hizo crecer De sangre chantreana y de vida rocha peana De salir del estudio a las 3 de la mañana De estar con mis compadres charlando de madrugada Y volver a mi casa acompañando a mis hermanas Estoy a tope con ellas y por ellas daría la vida Con cada frase que escribo estoy más alto en la colina Siempre con humildad esa será nuestra doctrina Rapearé en el barrio incluso cuando esté en ruinas Malfario, pa' la gente que critica más de lo necesario Novedad puesto en el calendario, no hay nación en el hospital Pero cuña en el barrio Malfario, como yo ninguno, como tú ya hay varios Pa' la gente que critica sin subir a un escenario Brindo por todos los que estuvieron ayer Por mi familia y mis amigos también Represento al barrio que me vio nacer, que me vio nacer Represento al barrio que me hizo crecer, que me hizo crecer Brindo por todos los que estuvieron ayer Con mi familia y mis amigos también Representa al barrio que me hizo nacer, que me hizo nacer Representa al barrio que me hizo crecer, que me hizo crecer Yo soy rochapeano, tengo vena de barrio De no cojas mi brazo, si tiendo mi mano De tener bien cerca a mis cinco hermanos No hace falta repetirlo para dejarlo claro Ey yo, ey yo, no soy de la West Coast Yo soy de los nuestros, ves bro, en eso me diferencio En mirar la opinión ni me molesto Yo sigo con los míos, construyendo mi puesto Todos mis problemas yo los hago en alcohol Porque pase lo que pase, siempre pasa el dolor Rapeando he curado cualquier depresión Aunque los míos siempre saben que tendré un mal de amor Por mi gente siempre presente Por los que se fueron y ahora están ausentes Por estar en la cima o donde siempre Lo haré todo por los míos y mi cora latente Brindo por todos ellos Brindo por todos los que estuvieron ayer Por mi familia y mis amigos también Represento al barrio que me vio nacer Represento al barrio que me hizo crecer Brindo por todos los que estuvieron ayer Por mi familia y mis amigos también Represento al barrio que me vio nacer Que me vio nacer Represento al barrio que me hizo crecer Que me vio nacer Brindo por todos los que estuvieron ayer Por mi familia y mis amigos también Represento al barrio que me vio nacer Que me vio nacer Represento al barrio que me hizo crecer Que me vio nacer Que me vio nacer Que me vio nacer Callejón sin salida Se baja la cortina de la vida La muerte asoma y no solo mira Se lleva un par de personas queridas Pero sigo con los míos en las buenas y jodidas Yo también sufro aunque no lo diga Yo también caigo aunque no lo admita Creo que no valgo Es mi excusa favorita Cambiaría las visitas por una de tus visitas Años de mala suerte en bares de mala muerte Mis ganas de verte, tus ganas de verme Mirada vacía y ausente No olvido esa sonrisa que aún siente La ilusión de un alma pura La pasión y calma juntas Rodeado de preguntas Todas las dudas que aunque no quiera inundan Alejado de todo pa' que no me confundan Quiero ser el de antes Seguir adelante Sonreír cuando cante La vida no es fácil No puedo pararme Todo empezó con un mereces lo peor No me lo dijo nadie Me lo dije yo Me encerré en mí mismo buscando la solución Cada vez iba más Cada vez iba peor La muerte la veo de cerca Me mira la cara y deja la puerta abierta Cierro los ojos y espero que no aparezca Pero veo que se acerca Mi vida no es fácil aunque piensen que sí Me aferro a la vida sin querer vivir Cada día le digo a mi abuelo Quiero ser feliz Pero cuánto cuesta ser feliz Desde hace tiempo no soy el mismo Estoy sobre una cuerda al borde del abismo Cierro los ojos y apago la luz Porque estoy agotado de cargar esta cruz Las experiencias malas siempre son más fáciles Cuando cuentas con gente que te apoya Saber que pase lo que pase Hay una persona que se preocupa por ti Y me hace sentir un privilegiado Hay gente que se va y nunca vuelve Pero su alma se queda con nosotros La vida es corta y hay que vivirla Disfrutar de los vuestros Acabéis de conocer nuestro ángulo muerto Quiero ser el de antes Seguir adelante Sonreír cuando cante La vida no es fácil No puedo pararme Andres Simple Ataúra Ataúra Seguir adelante